La premisa del taller. La intención del taller, sabemos que tienen muchos cuestionamientos diarios, los recibimos del COVID, de la digitalización, de los sellos digitales. Sí tenemos identificados de manera puntual cuáles son los temas que traen en mente. Sin embargo, por cuestiones de logística y cómo va a ser el dinámico, el taller es un taller práctico, es entrar a la ventanilla única. Quisiéramos haberlo hecho en frente a una computadora a todos ustedes, pero bueno, nuestras aulas de capacitación no daban para tantas personas. La intención del taller es, vamos a ir haciendo trámites, vamos a ir haciendo un trámite de digitalización, un trámite de economía, un trámite de aduanas, un COBE, capturar un COBE. Entonces es un taller práctico y creo que el hecho de hacer un taller práctico nos va a ayudar también a tener un mayor entendimiento de los problemas, el tema de capturistas privados y qué es el sello. Entonces en este taller la intención es hacerlo práctico, es la ventanilla única, igual como funciona, y esa es la finalidad del taller. Les adelantamos, como decía Arturo, es que vamos a generar el comité de ventanilla única que se hace una por primera vez el lunes. Y en ese comité se va a generar un subcomité que va a atender únicamente las partes de COBE y digitalización y ahí es donde atenderemos de manera puntual cada una de las dudas que se tenga. Va a haber representantes para no hacer un comité de muchos integrantes, sino va a ser representantes que realmente nos ayuden a permear todo el conocimiento y que siempre sean propositivos. Como dicen, no hay vuelta atrás, el proyecto ya está, hay que ver de qué manera es la transición y la implementación lo más sencillo posible. Entonces todos esos cuestionamientos, todas esas inquietudes van a estar en este subcomité de COBE y digitalización. Y ahí vamos a estar nosotros como ACMA, va a estar la Secretaría de Economía y así que a manera de demandar va a participar el área de operación habanera y regulación habanera jurídica cuando se requiere lo que haya que hacer todas esas modificaciones. Esa va a ser la logística en este subcomité y ahí es donde se van a atender todas las inquietudes puntuales, técnicas, del proceso de COBE. Entonces para que tengamos bien claras las expectativas de este taller, este taller es práctico, es utilizar la ventanilla única, ver cómo se hace un trámite, hacer un trámite de COBE, entonces así es como va a funcionar el taller. Pues ya prácticamente el taller no lo damos nosotros, dentro de los servicios de ventanilla única según toda esta capacitación, cursos para el sector privado, nos va a dar Antonio Madero, que él es el parte del proveedor quien estaría dando el taller. Y como les decíamos, el alcance del curso es el tema de administración de usuarios, para que sepan bien que lo de capturar socios, accionistas, capturistas privados, o ir a recibir notificaciones, es el primer módulo del taller. La parte de administración de usuarios, el acceso al sistema. El trámite de digitalización de documentos, cómo se regresan los acudes, el famoso IDOCUMENT, para que no todo siga como la estratosfera, sino realmente vean cómo opera la ventanilla única, cómo se sube. El tema del comprobante de valor electrónico COBE es capturar un COBE, también en la ventanilla única. Y trámites de comercio exterior, vamos a hacer uno de exención de impuestos, un trámite de aduanas de exención de impuestos. En parte de Secretaría de Economía vamos a hacer un trámite de IMEX, de programa nuevo. Y ustedes les vamos a abrir la parte de cómo opera también la dependencia en el dictamen y notificación y todos los... Cómo es el trabajo del lado de las dependencias también, ¿no? Cómo se generan las notificaciones electrónicas, cómo van a llegar las notificaciones electrónicas a un correo, cómo entran ustedes a darse por notificados. Es un taller práctico. La intención de este taller es que ustedes, también lo que queremos solicitarles su ayuda y apoyo, es que por más que nosotros incrementemos nuestro número de personas, no vamos a ser suficientes para cubrir a todos los interesados, a los participantes del comercio exterior. Tenemos cerca de 80 mil importadores y exportadores registrados, pero si nos vamos al número de empleados que tienen todas las empresas y que nos están solicitando que vayamos a dar pláticas, que vayamos a dar cursos, la verdad es que no podemos. O trabajamos o damos cursos y de todos los que nos anteriamos los cursos, no es suficiente, ¿no? Pero la verdad es que sí es una queja que existe por parte de ustedes, de que nunca las pláticas han sido suficientes y por más que tratamos de, de verdad que hemos dado una cantidad de pláticas, no ha sido suficiente. Entonces la finalidad del curso también es, y por eso es darles el material, todo lo que aquí se presenta viene en el folder, en el kit del folder que les dieron. La intención es formar capacitadores, que ustedes nos apoyen en esa labor de aplicar este taller hacia el interior de sus empresas. No que este taller, así tal cual, a lo mejor lleven este taller al interior de sus empresas y ustedes sean los responsables de dar esa capacitación. A nosotros darles las herramientas, los conocimientos y todo lo que se necesite para darse ese taller y que ustedes nos apoyen en replicar todo esto al interior de sus empresas, para que esas solicitudes que a lo mejor hoy les estamos rechizando de ir a dar una plática o no me quieren recibir, no es que no los quieran recibir. La verdad que es un tema de no poder, es muy complicado ya estar atendiendo a todos y la intención es que nos apoyen ustedes en ese sentido. También avisarles que vamos a crear una subadministración de operación que va a estar atendiendo, la verdad, el correo de contacto, ventanilla única, va a ser atendida por una subadministración y ahí va a haber el número de personas que van a estar atendiendo todas sus inquietudes. Gracias.